Me quiero ir a Olivos con Mariana Segurín porque parece que está pasando algo por allí, Mariana. Acaba de aparecer el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, y también está el secretario general de presidencia, Vito Velo, que se acercó para hablar con los policías que estaban justo cerca de la puerta de la quinta presidencial. El tema es que no podemos escuchar lo que dice, porque estamos en medio de un tumulto, que de hecho nos vamos a tener que sí o sí poner un poco más para atrás, porque estamos completamente aglomerados. Sí, no hay distanciamiento. Para que se denuncia a las seis de la tarde, Juan Pablo a las seis hablaría... No sabemos. Lo van a recibir ahora, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Qué consiste esta reunión? Juan Pablo, lo van a recibir ahora. Bueno, bueno. Recién le preguntaron a ver si hay denuncio, dijo no saber lo que estamos diciendo. Lo que nos habían dicho antes, que en un principio Alberto Fernández había querido juntarse con un representante de los que tenían aquí el reclamo, y que finalmente ellos se negaron, porque claro, no hay un solo representante, querían que Alberto saliera a hablar con todos, con su custodia, por supuesto. A ver. No, que eso no se veía... ¿No van a entrar? No, no van a entrar, ¿por qué no? Que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros, porque acá la breta. ¿Qué es lo que les ofrecieron? El presidente les ofrece... No están interesados en empezar con el gobernador, con el gobernador. No, yo decidí, no, yo decidí, no, yo decidí. ¿Qué es lo que les ofrecieron recién? Que tengamos todos, todos, todos. Está bien, pero el presidente los está invitando. El presidente en el petitorio. Abre, entro en la Casa Quinta y ustedes se niegan en este momento, ¿es así? Sí, que vengan los presidentes acá, el gobernador, el gobernador, el ministro, que vengan a hablar acá. ¿Ustedes quieren que vengan? ¿Cuál es el gobernador? Ahí es difícil, ahí también es. Ahí es difícil. También tiene que ponerse en el lugar de la situación. ¿Por qué se niegan a ingresar? Sí, pero al presidente de la Nación, no quiero detrás de ellos, solo lo voy detrás. ¿Por qué se niegan a ingresar? ¿Por qué se van a quedar en la Quinta de Olivos? Disculpenme, disculpenme. A ver, se le entregó el petitorio al ministro, es único conocimiento, ya lo saben todos, qué es lo que estamos reclamando. Entonces me parece muy injusto, me parece muy injusto que ya hace más, hace 24 horas que estamos protestando. ¿No van a entrar entonces? Bueno, gracias. Ahí estamos viendo policías que están en la puerta de la Quinta de Olivos, en uno de los accesos donde se acercaron el secretario y vocero de Presidencia. Hacerles una invitación para que entren, uno, dos o tres, que entren un pequeño grupo a hablar con el presidente y con el gobernador que está por ir a Olivos, para justamente escucharlos de primera persona. A lo que esto han dicho que no, no se entiende, porque el presidente, la verdad, por una cuestión de seguridad también, no puede salir en plena pandemia allí a dialogar, que tiene que, obviamente, esto también debe de ser de alguna manera privado entre ellos. Claro, no, y aparte, a ver, como vos decías, salió Juan Pablo Biondi, Julio Vitobelo, Biondi, que es el vocero presidencial, antes había sido el vocero de Alejandro Granados cuando era ministro de Seguridad de la provincia, por ende, tuvo diálogo con sectores policiales a lo largo de la gestión de Granados. Les ofrecieron entrar y que el presidente reciba a un grupo de representantes, se niegan a ingresar. Quería aprovechar que acá está uno de los efectivos que habló con el vocero presidencial, que salió para ofrecerles entrar a hablar con el presidente y se negaron. Queríamos saber por qué, justamente, para poder tener ese testimonio. ¿Por qué motivo le dijeron que no al vocero para entrar a hablar con Alberto Fernández? No, 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 no. Nada más que eso, nada más que eso, ¿no? ¿Es cierto que ya alguien intentado a la mañana que fuera algún representante? No, 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 no. ¿Qué les dijo el vocero presidencial? ¿Qué les dijeron cuando salieron de Olivos? ¿Qué es lo que les dijeron a ustedes? ¿Acá? Sí. Que el presidente, el presidente, los quería atender. ¿Que los quería atender? Sí. Que no queremos entrar para la cámara y el petitorio. Bien. El problema está en puente 12, el petitorio está en puente 12. ¿Qué está en puente 12? Ayer, a las 4 y media de la mañana, nadie los atendió, nadie. Sí. La seguridad los atendió. O sea que, a ver, ¿tienen la posibilidad de hablar con el presidente de la nación y prefieren no hacerlo? A ver. O sea, ¿tienen la posibilidad de que los reciba el presidente de la nación? ¿Qué es lo que tenemos que llegar a esto para que los atiendan? Claro, pero ustedes están frente a la quinta de Olivos, digo. Ahí vamos a procesar acá, hasta que tienen un arreglo allá en puente 12. Ah, o sea, ¿no tiene que ver la protesta con el presidente, sino que eligieron el lugar para...? No, 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 con el presidente no. Ok. Bueno, están esperando entonces que les hable el gobernador. ¿Tanto cuesta salir el gobernador, el Ministerio de Seguridad, hablar con nosotros allá? ¿Tanto cuesta? En puente 12. ¿Eh? En puente 12 es tanto que ustedes van a hablar. No es con el presidente, ¿eh? Con el presidente no. Muchas gracias. No, no hay nada.